... haya participado Luz Esmeralda López Ramírez. Luz Esmeralda López Ramírez. Casi, casi. Pásale a nuestra edad. Pásale, chinito, para que metan la mano. ¡Vente, chino! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Mira nomás! ¡Ándale, pásale, chino! ¡Dale, dale, dale! Casi mano santa. El cuarto que tampoco ganó. El último que no ganó. Y le vamos a dar vuelta. Lilibeth García Parra. ¡Estuviste a punto! Para el otro lado, para el otro lado. Este es el bueno, este es el bueno. ¡Mata Paola! Es que ahora sí ocupamos una mano santa. Por mis compañeras no puedo asegurar nada. ¡La Kenia, la Kenia! Para Portisí. ¡Aiza! El ganador lo va a sacar Marta Paola, ¿eh? De uno colgando. Ahí está. Marta Paola Medina. Listo, listo, listo. El ganador o ganadora de la moto, que está aquí padrísima. Lo vamos a anunciar. ¡Es mujer, chica! ¡Viva el power femenino! ¡Viva el power femenino! María Guadalupe Barragán Noriega. ¡Felicidades! María Guadalupe Barragán Noriega. Si usted la conoce, mándale un WhatsApp en este preciso momento. Porque se acaba de llevar esta motocicleta azul. María Guadalupe Barragán Noriega. Ya ahorita lo voy a buscar en Facebook yo para felicitarla, para decirle que nos pasé por todo el mocillo. María Guadalupe Barragán Noriega, muchísimas felicidades a ti. Si tú la conoces, envíale un inbox, un WhatsApp. Si nos estás viendo, María, ojalá alguien por ahí te grabe un videíto con tu reacción. Porque ya tienes motocicleta nueva para estrenar este 2018. ¡Bravo! ¡Llévanos a pasear! ¡Mira qué padre está! ¡Felicidades! ¡Que nos lleve a San Pedro mínimo! María Guadalupe Barragán Noriega nada más participó, se anotó, vio el programa y ya va a ir a ver a Remy Valenzuela en la motocicleta azul. Gracias a todos los que participaron, bastantes personas. Miren nada más, por acá se reportaron. Va a haber muchísimas más promociones y dinámicas. Así que síganos a nosotros en Qué Gusto y por supuesto Qué Gusto TV en Facebook. ¡Bravo! Pues muchas felicidades, María Guadalupe, nuestra afortunada ganadora del día de hoy. María Guadalupe Barragán Noriega, la dueña ya de esta motocicleta. Ya te tienes que bajar y ya no vamos a la motocicleta. Lo es, ya es que otra persona, ándale. Ya tiene dueña, se la estás gastando a María Guadalupe Barragán Noriega. ¡Una vuelta! No, no, qué bárbaro. Señora dueña, por favor, lleve a la Lore a dar la vuelta porque si no, no la va a poder bajar, esta la moto. A la gente que participó y que nos sigue a través de redes sociales y a los que no nos siguen de una buena vez, sigan las páginas oficiales tanto de Televisa Sonora como la fanpage de Qué Gusto, porque hay más promociones y más regalos, todo lo que queda el mes de diciembre y el próximo año con el favor de Dios. ¡Deja ahí, Lorena! Le digo, señora María Guadalupe, o viene por la moto ya o la Lore se la lleva. Vámonos por lo pronto con Tadeo López Rodríguez, porque nos tiene información.